transgeneracional y proyecto sentido con marisol zurdo hola mi nombre es marisol zurdo y acompañó te acompaño a descubrir el transgeneracional y proyecto sentido tengo el placer de colaborar con la orden de ayala en el vídeo de hoy vamos a seguir viendo las reflexiones de anton y de melo en el camino al despertar y el vídeo de hoy vamos a hablar que el amor no es una droga el amor es la única necesidad que tiene el ser humano amar y ser el mismo la sexualidad no es amor el amor dice no soy yo quien te amo sino que es el amor el que está aquí es mi esencia y no puedo menos que amarlo eso surge libremente cuando estás despierto y se han caído tus programaciones cuando comprendes que eres felicidad no tienes que hacer nada solo dejar caer las ilusiones el apego el fomento que tú te haces la ilusión de que tienes que conseguir la felicidad buscándola afuera y esto hace que desees agarrarte a las personas que crees te producen felicidad con miedo a perderlas pero como esto no es así en cuanto te fallan o crees que te falla viene la infelicidad la desilusión y la angustia la aprobación el éxito la alabanza la valoración son las drogas con las que nos han hecho drogadictos la sociedad y al no tener siempre esto el sufrimiento es terrible lo importante es desengancharse despertando para ver que todo ha sido una ilusión la única solución es dejar la droga pero tendrás los síntomas de la abstinencia cómo vivir sin algo que era para ti tan especial cómo pasarte sin el aplauso y la aceptación es un proceso de sustracción de desprenderte de esas mentiras arrancar esto es como arrancarte de las garras de la sociedad ha sido un placer estar con vosotros hasta el siguiente vídeo